A ver, vamos a buscar a Vic. Ok, no hay nadie todavía. Aparte, nos faltan 50 minutos. Aquí estás. Listo. Ya. Espera una conexión. Listo, Vane. Se nos fue la transmisión. Ok, seguimos. Vámonos, ¿a dónde tenemos? Seguimos, el fin americano. ¿Algo pasa con la transmisión? Ahí estás. Vamos, vamos. ¿Ya estás, Vane? Sí. El fin americano. Vamos, vamos, vamos. El fin americano, nos quedamos. Siguiente ejercicio. Ok. Corredor, brazos arriba. Corredor, brazos arriba. Vámonos. Corredor, brazos arriba. 40 segundos. Mantengo los brazos. Trabajamos los hombros. Trabajamos el abdomen. Levantamos la rodilla. Se nos fue por un minuto la transmisión. Ya estamos de vuelta con todos. Vámonos. Métale, 40 segundos. Sigue, sigue. Vamos, Vaneza. Levanta tus rodillas, Vane. Levanta tus rodillas. Eso es, muy bien. Eso es, muy bien. Aguanten ahí, aguanten ahí. Esprint americano. Esprint americano, vamos. Esprint americano, muy bien. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Eso es. Subo la música otra vez. Inhalamos. Exhalamos. Vamos. Siguiente. Spider. Spider. Manos en el piso. Manos en el piso. Y pierna derecha. Adelante. Y pierna izquierda. Alternando, ¿ok? Le metemos velocidad. El pie tiene que llegar a la altura de la mano. Tres, dos, uno. Vámonos. Ya está trabajando. Dale, Vanessa. Hicemos Spider. Tres, derecha e izquierda. Vámonos. Que el pie llegue a la altura de la mano. Dale. Sigue. Inhalamos, exhalamos. Vamos. Baja la cadera. Eso es. Un poquito más rápido. Gira tu cintura. Voy derecha, voy izquierda. Voy derecha, voy izquierda. Eso es. Ve cambiando los pies. Ve cambiando las piernas. Eso es. Atriete el abdomen. Aguanta ahí. Tres, dos, uno. Arriba. Sprint de americano. Venga, Vane. Nuestro lema es rendirse jamás. Nuestro ADN. Tú puedes. Vamos, vamos. Ya falta menos. Inhalamos, exhalamos. Siguiente. Cuatro escaladoras normales. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Brinco mortal. Cuatro escaladoras. Rodillas al pecho. Opción dos para la gente que está en casa. Si no pueden hacer el brinco mortal, brinco vertical. ¿Ok? Venga, Vane. Rodillas al pecho. Tres, dos, uno. Vámonos. Ya estás trabajando. Cuatro escaladoras. Uno, dos, tres, cuatro. Brinco. Eso es. Venga. Otra vez. Cuarenta segundos. Cuatro. Y brinco mortal. Vamos. Vete a leer. Es intenso. Se van a ahogar ahí en casa. Vamos, Vane. Vamos, Vane, que te están viendo todos. Tú puedes. Vane. Eso es. Excelente. Esa es la actitud que se debe de nos exponer en estos tiempos difíciles. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Por eso estamos aquí, para darles una hora de salud, de energía. Cuatro. Uno. Eso es. Vamos. Métale. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Un brinco más, Vane. Un brinco más. Esprint de americano. Vámonos. Esprint de americano. Piernas abiertas. No se te olviden. Exhalamos, exhalamos. Piernas abiertas. Vámonos. Push-up. Lagartijas todos. Vámonos. Sin rodillas. Tres, dos, uno. Vámonos. 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 40 segundos. Ahogane. Ya estás trabajando. Las manos a la altura del pecho. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Bajo. Ahorita no quiero velocidad. Quiero fuerza. Vámonos. 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 No para nadie. Excelente todo. Sigue. No paramos. Aguanta, Vanes. Cinco segundos más. Eso. Vista al frente. Aprieta el aplombe. Abajo. Arriba. Eso es, Vanesa. Arriba. Esprint de americano. Vámonos. Esprint de americano. Ya estamos todos en esprint de americano. Ánimo. Ánimo. Tomen un poco de agua. Tomen un poco de agua, Vanes. Esprint de americano. Venga, venga, venga. Vámonos. Otra vez. A la segunda vuelta ahora. Ya hicimos workout uno, workout dos. Vamos al workout uno otra vez. Con una variante. En algunos ejercicios. Primer ejercicio. Cuarenta segundos. Toco hombro. Cuatro toco hombro. Cuatro corredores. Es el mismo ejercicio. Le vamos a agregar el corredor. ¿Listos? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Me levanto. Cuatro corredores. ¿Ok? Tres, dos, uno. Vámonos. Métale actitud ahí en casa, carajo. Vamos. Tres, dos, 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 tres, cuatro. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Siga trabajando. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es, Vanessa. Muy bien. Levanta muy bien esas rodillas. Tú puedes. Vamos. Cuatro y cuatro. Cuarenta segundos. Nos vamos a ir más rápido a esta ronda. Vamos. Métale. Cuatro por cuatro. Todos los ejercicios que siguen. Cuatro por cuatro. Vamos. Excelente. Sigue. Cuatro toco hombros. Cuatro corredores. Esprint americano. Vámonos. Esprint americano. Triple sky. Dos desplantes, una sentadilla. ¿Ok? Ya lo hicimos hace rato. Dos desplantes, una sentadilla. Tres, dos, uno. Vámonos. Dos desplantes. Con brinco. Sentadilla. Espalda recta, Vanessa. Desplantes. Hasta abajo. Que la rodilla casi toque el piso. Uno. Dos. Sentadilla profunda. Marca bien. Venga, Vanessa. Uno. Dos. Quiere piernas fuertes. Pompas fuertes. Este es el ejercicio. El mejor ejercicio para piernas y pombas. Está este ejercicio. Salga recta en tu sentadilla. Hago espalda. Sentadilla. No hago esto. ¿Ok? 10 segundos más. Sigue. Métale ahí en casa. Esprint americano. Vámonos. Esprint americano, Vanny. Venga, venga. Nos vamos a echar los dos workouts de corrido. Sin descanso. Cuatro escaladoras cruzadas. Dos burpees. ¿Ok? Cuatro escaladoras cruzadas. Listo. Vamos abajo. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me levanto. Brinco. Dos veces. Dos burpees. Dos burpees. Sin cucho. Sin lagartija. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un burpees. Dos. Siga trabajando. Métale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Uno. Dos. Nadie para. Excelente. Los que están en casa. Si están entregar con alguien. Métale a que tú dimotíbelo. No se pare. Y el que se empieza, se termina. Diez segundos, Vane. No quiero que te pares, Vane. Vamos, vamos. Cinco segundos, Vanessa. Tú puedes. Tres. Dos. Uno. Esprint americano. Vámonos. Esprint americano. Venga. Concentración mental. Sí, bueno. Ya falta menos. Lo voy a lograr. Cuatro. Cuatro tijeras. Dos. Puchos. Vámonos. Tres, dos, uno. Cuatro tijeras. Dos lagartijas. Vámonos. Háganlo bien. Métale velocidad. Cuatro. Y dos. Sigue trabajando. Ánimo, Vanessa. No me rindo. No se puede vencer a quien nunca se rinde. Vamos. Excelente. Excelente todo. Tres. Cuatro tijeras. Dos. Puchos. Vamos. Todos hacia atrás. Todos hacia atrás. Dos. Tres. Cuatro. Diez segundos más. Tú puedes. Sigue. Siga, siga. Exhalé. Esprint americano. Vámonos. Esprint americano. Inhalamos. Exhalamos. Esprint americano, Dani. Muy bien. Muy bien. Ya estamos en esprint americano. ¿Todo bien? Con la señal. Muy bien. Ok. Siguiente. Siguiente. Vamos a hacer cuatro in and out. Cuatro in and out. Dos sentadillas. Esprint americano, Dani. Cuatro in and out. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sentadillas con ringo. Una. Dos. Ok. Vámonos. Tres. Dos. Uno. Ya está trabajando. Dale. Cuatro in and out. Dos sentadillas con ringo. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una. Y dos. De frente lo hago. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Dale, Dani. Baja bien. Eso. Baja bien en tu sentadilla. Acuérdate. La técnica y la postura es lo más importante para hacer un buen ejercicio, para no lastimarme. Y sobre todo, para obtener el resultado que busco. Cinco segundos más. Dale. Tres. Y ganado. Tres. Cuatro. Dos. Tres. Dos sentadillas. Estoy debilitando, Vanessa. Vámonos. Ya está sudando. Ya está sudando. Ya está sudando, Vane. Sí, estoy empapada. Eso. Venga, ya va a acabar. Corredor, brazos abiertos. Cuarenta segundos. Trabajamos la resistencia. Tres, dos, uno. Vámonos. Métale. Fuerza en brazos. Obtiense el abdomen. Levanta rodillas, Vane. Sigue. Esto es una probadita de lo que hacemos en Invictus, en los likes. Cuando quieras venir, Vane, a Invictus, ahora que se reactive todo, eres bienvenida, ya sabes. Me urge. Por acá te veo. Vamos. Para que conoces las instalaciones. Dale. Ánimo. Arriba, diez segundos. Aguante. Plancha alta. Recuperamos en plancha alta. Vamos, Vanessa. Conmigo. Venga. Hombros a la altura de las manos. Hombros a la altura de las manos. Siguiente ejercicio. Cuatro Spiders. Un. Bringo. Mortal. Uno, dos, tres, cuatro. Bringo mortal, ¿ok? Listo. Vámonos, Vanessa. Cuatro Spiders. Que la pierna llegue al. A la mano. Tres, dos, uno. Ya sabes, ya arrancamos, ya arrancamos. Cuatro veces. Vámonos. Cuatro Spiders. Uno, dos, tres, cuatro. Bringo mortal. Rodillas al pecho. Extíguete, extíguete, Vané. Rodillas al pecho. Las manos, juntalas más a la altura de los hombros. Tres, cuatro. Arriba. Vámonos. Eso. Qué diferencia, Vanessa. Muy bien. Ese brinco me gustó. Vamos. Arriba. Brinca. Eso. Un brinco nada más. Un brinco nada más. Vamos, vamos. Tú puedes. Quedan diez segundos. Dale, contigo. Todos en casa. Métale. Vamos. Tres, cuatro. Brinque. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Brinco. Sprint americano. Todos. Sprint americano. Vámonos. 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 Fuerza de voluntad. Tengo que seguir y tengo que terminar. Tienes que terminar, Vané. Ya va a acabar. Quedan diez minutos. Falta el killer workout. Todavía. Vamos, vamos. Siguiente. Cuatro. Escaladoras normales. Una lagartija. Un pulso. Cuatro escaladoras. Aquí es el ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro. Lagartija. ¿Ok? ¿Listo, Vané? Tres, dos, uno. Vámonos. No hay permiso de parar. Tres, dos, uno. Ya estás trabajando. Cuarenta segundos. Vamos. Vamos ahí en casa. Métale actitud. Vamos. Tienen a Vanéza de ejemplo. Me tienen a mí. Ustedes pueden lograrlo. Venga. Venga. Es cuestión de decisión. Es cuestión de que se levante y se ponga en movimiento. Si no nos ponemos en movimiento desde casa, se nos va a hacer más periós esta cuarentena. Vamos, señores. Empatía con la sociedad. Empatía con ustedes mismos. Vamos. Venga, Vané. Sigue, Vané. Tú puedes. Diez segundos. Este mensaje es importante para la gente. Que le meta esfuerzo. Que le meta actitud. Que le meta coraje. Vamos a salir de esto por un México mejor. Por un mundo mejor. Vamos. Diez segundos. Uno, dos, tres, cuatro. La vertija. Uno, dos, tres, cuatro. Contigo, Vané. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, dos, uno. Esprint americano. Vamos. Eso. Ya va a acabar, Vané. Ya vamos. Falta el kilo de puertas y ya acabamos. ¿Ok? Toma un poco de agua, Vanesa. Tomen un poco de agua ahí en casa. Tomen agua. Excelente, excelente todo. Vamos. Poquita agua, Vané. Si no, se te va a regresar. Poquita agua nada más. ¿Cómo vas? Bien. ¿Bien? Sí. Ok. ¿Descansada? Ahogada. Ok. Ahorita te vamos a ahogar en el cierre. Vámonos. Pon mucha atención. Vamos al killer workout. Vamos a trabajar. Posición plancha. Aquí me pongo. Posición plancha. Vamos a lograr cuatro rondas. Veinte segundos de plancha. Veinte segundos de burpee. ¿Cuál es el objetivo? No bajar rodillas. Me levanto. Burpees. ¿Ok? Y cuando silbo, hacemos plancha. ¿Ok? Voy con mi silbato para que se escuche mejor y que todos lo puedan hacer mucho mejor ahí en casa. ¿Listos? Comenzamos con burpees. Comenzamos con burpees. Veinte segundos de burpees. Veinte segundos de plancha baja. ¿Listos? 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 ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? Vámonos, Lorenza. Juntos lo vamos a hacer. Venga. Burpees. Veinte segundos. Vetele. 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 Velocidad ahí en casa. Levante. Los brazos. Vamos, equipo. No me voy a rendir. Ya voy a llegar a la meta. Dale. Vámonos. Plancha. Sin bajar rodillas con esa plancha. Veinte segundos. Resiste. Aguanten ahí. Aguanten ahí. Quedan diez segundos. Recuerda subir a plancha alta y luego hacer el burpee. No bajes sus rodillas al piso. Vámonos. Arriba. Burpee. Eso. Excelente, Vane. Sin bajar rodillas. Vamos. Es lo último. Vamos. Que se vea el carácter. Que se vea que eres imparable. Que se vea que eres invicta. Vamos. Vétale. No te puedes caer. Sigue. Plancha. Todos al piso en plancha. Vámonos. Plancha. Veinte segundos ahí. Llevamos dos. Vamos a la mitad. Faltan dos más. Baja la cadera. Baja tu cadera, Vane. Eso. Baja las pompas. Aprieta el abdomen. La cadera, la espalda y la cabeza. Hace una línea recta. Vámonos. Burpee. Veinte segundos de burpee. Vámonos. Vámonos. No para nadie. Aprieta el abdomen. Sigue. Vamos, vamos. No paramos. Resiste. Excelente. Todos. Vamos. Allí en casa. Plancha. Dale, Vanessa. Plancha. Sin bajar rodillas. Recuerda el objetivo. No me rindo. No me caigo. Aprieta el abdomen. No se mueva. Vamos por la última. Aguante, aguante. Inhalamos. Baja la cadera, Vane. Tú puedes. Última. Esa es, Vanessa. Excelente. Esa es la plancha. Últimos veinte segundos. Killer workout. Ya. Acabamos. Me paré. Veinte segundos. Esfuerzo. Vamos, vamos. Sigue. Cinco segundos. Vamos. Plancha. Vamos a dar esa plancha. Vamos a hacer la plancha. Últimos veinte segundos. Y vamos a hacer un conteo en cuenta regresiva. Quiero que grites, Vane. Porque ya lo lograste y ya acabamos. Son diez. No te caigas, Vane. No te caigas. Aguanta. Son diez segundos. Unido. Vamos, vamos, vamos. Gritamos, ¿ok? Conmigo, Vane. Diez. Dos. Nueve. Ocho. Siete. No te caigas. Seis. Aguanta. Cinco. No te caigas. Eres más fuerte que esto. Cuatro. Aguanta. Tres. Apriete el abdomen. Dos. Uno. Excelente, Vaneza. Excelente, Vaneza. Bien hecho. Buena, 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 Vane. Venga, venga. Le bajo. Le bajo el volumen. Ahora sí. Vane. Aplausos para ti. Aplausos para todos. Eres una campeona, Vane. Eres una guerrera. Lo hiciste. Extraordinariamente. Es una olvidada. Es una participación, Vane. Es una olvidada cuando te odiaba cuando terminaban las clases. Un poquito, pero... Pero te amaba con el cuerpazo que me dejaste. ¿Qué peda los músculos? Vane, es tu casa. Cuando quieras venir a Invictus, gracias por haber compartido esta transmisión. Estoy muy contento de ver lo que estás haciendo también con la gente. Estás estado siguiendo tus actividades. Eso es lo que haces es muy importante. La verdad es una gran labor estarle dando a la gente contenido para que realmente estén activos desde casa haciendo diferentes cosas. Nosotros también aquí en Invictus también tratamos de darle una hora al día a la gente. Dejamos el video 24 horas para que lo puedan hacer a la hora que quieran. Ojalá se puedan unir mucho más gente. Unamos esfuerzos. Esta sociedad necesita de unión. Necesita de gente echada para adelante. Muchas gracias por la invitación, Vanity. Oye, ¿a qué hora son las clases en tu Instagram o en el Invictus? Ahí te va. Las clases son 8 de la mañana, de lunes a viernes. Ok. Por el Instagram de Invictus. Es arroba N-B-1-C-T-U-S. Ok. Sígan. No lleva ahí. No lleva ahí. Ok. Por los sábados 9 de la mañana. Vamos a estar transmitiendo. Yo transmito mis clases desde la cuenta de Invictus. Ok. Perfecto. Pues bueno, también, asimismo, invitaría a la comunidad, a la familia de Invictus, a que te sigan con tu contenido que estás haciendo. A varias personas les está gustando y pues bueno, seguimos trabajando. Si les gusta que me dejen de seguir y que hagan tu ejercicio, eso se trata. Exactamente. Gracias por el espacio y gracias por la invitación. Precisamente, esperemos que más gente se unan a la comunidad de Invictus para poder hacer el ejercicio. Seguro que sí, Vic. Eres un rey. Muchísimas gracias. Me encantó, como siempre. Muchas gracias. Cuando gustes, aquí estamos. Nos vemos pronto. Chao. Bye. ¡Retirse jamás, señores! ¡Retirse jamás, señores! ¡Retirse jamás, señores! Gracias.